Padilla, los esposos guerrilleros que lucharon por la libertad de la patria Manuel Asencio Padilla nació en 1774 en la provincia Chayanta del departamento de Potosí, hoy municipio de Ravelo. Creció en un ambiente campestre rodeado de trabajadores indígenas en la finca de sus padres, por lo que se llevaba muy bien con los nativos del lugar, con quienes se comunicaba en quechua. Juana Azurduy ya nos nació en la ciudad de La Plata. A los dos meses, el 26 de marzo, fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Tarabuco, por lo que podemos indicar, con la documentación que encontró el historiador Norberto Benjamín Torres, que nació en enero y no el 12 de julio como se divulgó por equivocación desde 1871, imprecisiones históricas que se deben rectificar. Asimismo, su apellido debe escribirse Azurduy, y no Azurduy, respetando como está escrito en sus certificados y como Juana firmaba sus documentos. Manuel Asencio Padilla desde muy joven se enroló en el ejército realista, pero renunció y decidió estudiar derecho en la Universidad de San Francisco Javier en la ciudad de La Plata. Sin embargo, abandonó sus estudios cuando conoció a Juana Azurduy, con quien se casó en mayo de 1799. Manuel y Juana tuvieron cinco hijos, pero sólo sobrevivió Luisa, su única descendiente. Manuel Asencio era un hombre de convicción, gobernaba en favor del pueblo. Cuando fungía en el cargo de alcalde pedáneo de la doctrina de Moro Moro, se opuso a entregar víveres a los ejércitos realistas que llegaron para sofocar a los insurgentes. Goyeneche, el temido jefe realista, ordenó su arresto y el embargo de sus bienes, por lo que tuvo que escapar. Desde entonces los esposos Padilla se comprometieron con la causa libertaria, reclutando hombres y dominando el territorio de la Laguna Itomina. Según las memorias de Manuel Asencio Padilla, éste participó en 37 acciones con el enemigo, en obsequio de la amada patria. También, combatió en los ejércitos de Belgrano y Balcarce, en las victoriosas batallas de Tucumán y Salta, por lo que fue nombrado comandante de los pueblos por su heroica intervención. Mientras tanto, su esposa Juana y sus hijos tuvieron que escapar a los bosques más frondosos y subir las peñas más elevadas, pasando hambre y necesidades. No obstante, de tantas penurias lloró la madre desconsolada por la muerte de sus amados hijos, que perecieron en los improvisados refugios. Cuando volvió Manuel a encontrarse con su familia, se tuvo que quedar poco tiempo, pues era buscado con vivas ansias por los realistas. El Villar, la última batalla de Padilla. Después de varios combates y rendidos de tan cruentas jornadas, Padilla y sus guerrilleros llegaron agotados a El Villar, entregándose al descanso que tanto necesitaban. Doña Juana recibió a las partidas y las reorganizó, temiendo arremetidas del enemigo. Y así pasó, el 14 de septiembre a las 3 de la tarde, fueron sorprendidos por las huestes realistas comandadas por el militar Francisco Javier de Aguilera, enfrentándose a una lucha feroz, siendo rodeados por los enemigos. Juana estuvo a punto de ser emboscada, Manuel se dio cuenta y fue rápidamente en su defensa, reduciendo a los oficiales. Sin embargo, al intentar escapar, fue herido por Mariano Obando, quien había jurado su muerte. Manuel cayó del caballo, Obando aprovechó ese momento para quitarle la vida, entregando su cabeza después, al coronel Aguilera. En la hoja de servicios militares de Aguilera, firmada en Valle Grande, dice, el 14 del mismo mes y año, en la que con su propia mano quitó la vida de un pistoletazo al principal caudillo de aquella fuerza insurgente, Manuel Asencio Padilla. Este documento se encuentra en el Archivo General Militar de Segovia, España. Belgrano ascendió a Padilla a, coronel efectivo de ejército. Este nombramiento fue posterior a su fallecimiento. Juana, la mujer valiente, que luchó con de nuevo junto a su esposo, tuvo que marcharse a Buenos Aires, uniéndose al ejército patriota del general Martín Miguel de Güemes. Regresó a su tierra natal cuando se declaró la independencia de la patria. Vivió hasta los 80 años, sumida en la pobreza y olvido. Hoy, su memoria es honrada en Bolivia y Argentina. Gracias por ver el video.